Ante la noticia publicada en la edición del 10 de julio del 2021 de CNC Noticias Bellupar, en donde se habló del caso del ex paramilitar Jairo Luis Rodríguez Bermúdez, alias Farisito, quien resultó herido a bala en un ataque sicarial en el barrio 5 de enero de la ciudad de Bellupar y en donde varios medios de comunicación de la capital de Cesar tomaron por equivocación una fotografía ajena al caso, la cual también fue expuesta por este medio, CNC Noticias Bellupar, nos permitimos informar y aclarar que fue un lamentable error. Por lo anterior, el día 11 de julio, el representante legal de la persona afectada acudió a las oficinas de CNC Noticias Bellupar expresando su inconformidad, toda vez que la fotografía publicada de su cliente, es decir, Miguel Enrique Lázaro Rojas, no correspondía a dicha noticia. Ante su queja, los periodistas le manifestaron que redactarían nuevamente una rectificación de la noticia, haciendo la corrección para aclarar lo ocurrido con el señor Miguel Enrique Lázaro Rojas. Sin embargo, su abogado indicó que entregaría toda la documentación requerida para hacer las precisiones y esta persona nunca volvió a acudir a nuestras oficinas. Sin embargo, ha transcurrido un tiempo suficiente y ni el afectado ni su abogado pidieron la rectificación, razón por la cual la hacemos nosotros, para que quede claro ante la opinión pública que el señor Miguel Enrique Lázaro Rojas no tuvo nada que ver con el caso de Jairo Luis Rodríguez Bermúdez y lo que se trató fue de una equivocación, que somos los primeros que lamentamos y ofrecemos excusas al señor Lázaro Rojas.